Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androga llamado Craftaway y Delay Minigame Vamos a empezar, damos aquí a estar, vamos con el tutorial A ver de que va este Vale, cortamos, pi 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 Reventamos todo, vale Ya lo sigo aquí, arrastra para romper los bloques Todo fuerte Suba a tu héroe a nivel 2 Estamos en proceso Puedo mejorar mi hammer con estas monedas Vale, distintas monedas Visión completada Uno de mis compañeros está cerca, necesita que lo ayudemos A ver Crafty, vale, ahí está Ahí está, cerrado un pollojuelo Tiempo que tenemos, pues 24 segundos y vemos arriba subida Ya está, librado 2,50k Lo añadimos al equipo Y proseguimos por aquí Reventando todo Aparentemente aquí podemos mejorar algo, vemos ahí Y podemos dar nivel Pues nada, le mejoramos el nivel Y ahora mejoramos al nuestro Vemos las monedas que nos cuesta mejorar al nuestro Venga, revienta con todo Alcanza nivel 10 para desbloquear de golden hammer Venga, nos falta un cachito Venga, aquí a este Seguimos, vemos las monedas que vamos consiguiendo Sigue avanzando The forest Esto de aquí, limpia Bien, llegamos a la siguiente Y vemos otro cuadradito de estos Eh, TNT Continuamos Una vez de llamas Bien, ya estamos al 10 Más monedas Más que me queda aquí Lo mejoramos más todavía Al 12 Y dice que Siguiente misión Suba nivel 20 Para desbloquear La dinamita Venga el golden hammer Mira un pequeño vídeo Para activar el golden hammer En principio no vamos a ver ningún vídeo Si podemos dejar aquí un poquito más al amigo Cada vez ya cuesta más romper todo esto También ya vemos que van dando aquí más oredios 800 900 El pollo Bueno, la oveja esta Bastante lenta Nivel 20 Parece ser que desbloqueamos aquí el siguiente huequito Venga, dale rápido No sé si Vale, tenemos que darle justo por encima Si no, no le hace daño Vamos Coge un más 800 900 Revienta ahí con todo Tenemos Vale, estamos al 14 Hasta el 20 Nos falta un cacho Una llavecita No sé para qué será Vamos a mejorarlo un poquito más Al 16 17 Venga Otra llavecita para el 20 Otra llave Venga, todos fuera 54 Bloques 52 43 La dinámica está ahí abajo Flota en la dinámica Y ahora tenemos aquí el tiempo para acabar con esto Vale, vamos bien de tiempo Vemos ahora lo que hacemos Esto es bueno para acabar con la muñeca estropeada Así todo el día Acaba sin muñeca Continuamos Bueno, ya nos han dado aquí unos cuantos cachos Ya podemos llegar al 20 Pido ahora 7 cachos para subirlo al 20 Pero esto ya también debería dar más orillas Aparte de llaves Que seguimos sin saber para qué son 5 cachos Falta Hay medio más o menos A la siguiente yo creo que ya tenemos juntados las monedas que necesitamos Eso está Venga Venga, aquí estoy, ya está Listos Nueva habilidad del héroe TNT Alcanza el nivel 20 pero del mundo A ver si estamos en el 18 Pasamos al 19 Es completar este Y ya está Alcanzado Vamos a ver con misión por el momento Y ahí vemos ahora la nueva mascotilla Al volver al nivel 20 Ya vemos como desbloqueábamos ahí la nueva mascota Vemos el tiempo que tenemos para acabar con esto Esta vez va bastante rápido Y ya está Ahí abrimos el equipo Y ahora mejoramos aquí los personajes Para que vayan limpiando Eso es Luego cerramos esto Veamos aquí dinamita Tenemos 3 Aquí por el momento pues no podemos mejorar nada Materiales Recursos que ha recolectado en total Vale Dos de estos 3.500 de estas Y siguiente misión Level a Georgino Aquí Vale Estos son logros Vamos aquí con los logros Podemos recolectar aquí 6 millas Tenemos 104 Hasta aquí llegamos Logros completados Esto es el app Por aquí abajo Refinar recursos Ahí va ¿Qué es esto? Viajando a la base del campamento Así Refinar recursos Vemos los latiles que tenemos Continuamos Otra misión Vale Aquí está todo bloqueado Giro level 320 Regret Casi nada Bueno hemos desbloqueado el campamento Por lo menos Y aquí podemos craftear Por ejemplo Vemos ahí Nos añade daño 100% Y TNT Y daño en TNT Ahí está Continuamos Ya no nos da para crear nada más De momento Giros items Por lo tanto tenemos ese Comenzar a la nueva aventura Logros Un par más Por aquí Con las que vamos Con el multiplicador de oro Multiplicador de Las cajetas estas Básicamente son bonus Y small coin pack 15 cash Medium coin pack Vale Nos da para pequeñito Y el grande serían 400% Lo que realmente esto es lo que nos interesa Pero nos da También muy poquitas Hasta llegó Pero si nos daría para mejorar un poco A nuestros personajes Aquí no podemos craftear nada más Esparguita aventure Got it Venga Empezamos de cero Lo que pasa es que Como vemos Que cuando volvemos a la base Aparentemente Regresamos una vez más Al principio Y tenemos que volver a empezar A nuestro Ahora dar a nuestro personaje Vemos ahí Vuelve a recolectar todo Refined materials Esto es lo que tenemos Ya en la base Refinado Y estos son los nuevos Que vamos recolectando Con lo cual Volver a la base No es la mejor opción Hay que llegar lo más lejos posible Primero Más mejoras Seguimos solamente con este Y lo que nos es que ha hecho Con los 15 cash Que nos deberíamos tener aquí Para upgradearlo Entonces Y aparte las gemas Siguen desaparecidas Con lo cual Eso no compensa mucho Que digamos Falta este de aquí Para pasar a los siguientes Se me quedó perdido Y bueno Nos lo quería Igual que antes Pues Seguir avanzando Y llegar Como dijimos Pues lo más lejos Lo que pasa Es que no sé Qué pasó Con el oro De las gemas Es que invertimos Y bueno Pues nada más Nos vemos Chavales Chavales